Y desde Washington, el embajador de Colombia en los Estados Unidos destacó las buenas relaciones que existen entre ambas naciones y los abandos que se han realizado en materia de lucha contra el narcotráfico, además de hablar de la denominada paz total. El embajador Luis Gilberto Murillo destacó que se ha cambiado el abordaje para combatir las drogas y está pasando de ser visto como un problema de seguridad a uno de salud pública. Hemos manifestado nuestra preocupación por el consumo y lo reconoce el gobierno de los Estados Unidos. El director de política de drogas de la Casa Blanca, que antes se llamaba Antidrogas, lo ha dicho, mire, nosotros vamos a trabajar más por el abordaje del consumo desde una perspectiva de salud pública. El embajador destacó que en estos primeros meses se han planteado las expectativas sobre la relación binacional y los abordajes presentados han sido recibidos con buena cara. El presidente Petro tiene mucha credibilidad porque es un presidente muy pragmático, es un presidente que le juega totalmente a la democracia, que tiene un diálogo con la oposición, que en algunos asuntos pueden cooperar como lo que tiene que ver con tierras, lo que tiene que ver con reforma rural integral. En otros asuntos tienen diferencias, pero ahí está jugando la democracia. El embajador aseguró que la cooperación en temas de migración, medio ambiente y paz total avanza en buena marcha y esto se ha visto evidenciado en las visitas de alto nivel que ha recibido Colombia.